Acabamos de terminar un operativo en el módulo de fauna de la Plaza Minorista con la intervención de Policía Ambiental, la Secretaría de Seguridad en cabeza de la Inspección de Policía de Protección Animal, la Personería de Medellín. Estuvimos acompañados del Grupo Gelma, de la Fiscalía. También nos acompañaron compañeros de la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, el área metropolitana, con un equipo de técnicos, zootecnistas, médicos veterinarios, etc. Haciendo revisión de cada uno de los locales que funcionan en el módulo de fauna, en total 14, con todos los animales que allí se albergan, verificamos las condiciones de bienestar, de salud, de cada uno de estos animales para tomar la decisión respecto a cada uno de ellos, dependiendo de las condiciones que encontramos. Por ese motivo, realizamos algunas aprehensiones. Los animales que aprendimos fueron trasladados a diferentes lugares para que los médicos veterinarios de las especialidades correspondientes hicieran las verificaciones. Cada uno de los propietarios de los locales tendrá entonces que asistir a unos procesos administrativos en el área metropolitana, los que corresponden a fauna exótica, silvestre, etc. Y a la Inspección de Policía de Protección Animal, los que corresponden a fauna doméstica, para que podamos adelantar, como digo, los procesos administrativos que son de nuestra competencia respecto a la tenencia responsable, al tema de bienestar animal, porque lo que estamos buscando es garantizar estas condiciones de estos animales que son comercializados en este lugar.